¡Vamos! 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 Pues ya está, querida. ¡Vamos, ¿cómo se puede? ¡Vamos, vale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! ¡Vamos a sentir el costradero del soberano! ¡Vamos a sentir el costradero del soberano! ¡Afuera el costradero del soberano! ¡Vamos a comer, tenemos el maldito! ¡Vamos a sentir el costradero del soberano! ¡Vámonos por Oca, por Viennes, por sus hermanos! ¡Vámonos por ello, hijos! Ufé, yo sí, te refiero a conocer de video nosotros. ¡Vámonos por todo el amor! ¡Vámonos por todo el mundo! ¡Vámonos por eso, judía! Ravionas por el soberano! ¡Vamos! 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 Bueno y... Parece... Loco Loco... ¡Firo Loco... ¡Firo Loco! ¡Fuñete! ¡Fuñete! ¡Dámano corazón! ¡Haciendo lo que ha haciendo, para ver con el soberano muy un beso! ¡A piembra, a hogar y a colmovia! ¡Vámonos! ¡Muerte para arriba, eh! ¡Muerte para arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Inciendia! ¡Míralo! ¡No acérdalo! ¡No acérdalo! ¡No acérdalo! ¡No acérdalo! ¡No acérdalo un poquito! ¡Bueno! ¡Vámonos adelante! ¡Bueno ahí! ¡No acérdalo! ¡No acérdalo! ¡No acérdalo! ¡No! ¡No acérdalo! ¡Gracias! 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 No córrele, no córrele. ¡Mi arma! ¿Quieres aquí un poquito? Bueno... No se pierdan jamás. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, oíde lo que se manda ahora, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también estaba con Jesús en Calilio, pero él lo negó delante de todos los muriernos. No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo dio otra leyenda y dijo a los que estaban allí. Este es uno de los que acompañaban a Jesús en Nazaret. Y, nuevamente, Pedro negó con juramento. Yo no conozco a él. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro. Y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos. Has estado haciendo su tradición. Entonces, Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida, cantó un gallo. Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho. Antes de quitarle el gallo, me negarás de él. Y saliendo, lloró amargo. Gracias. 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 Gracias.